Soy Agustín Ramos, el responsable del laboratorio de potencia y os voy a enseñar un poco en qué consiste este laboratorio. Aquí básicamente ensayamos todo tipo de equipos eléctricos, de distribución eléctrica básicamente. Este laboratorio ha dado servicio durante aproximadamente 30 años, muy buen servicio a los fabricantes españoles porque les ha permitido desarrollar su producto y a la vez certificarse para poder venderlo en los diferentes mercados. De acuerdo a la normativa internacional. Aquí ensayamos desde equipos domésticos pequeños fusibles a equipos enormes de transporte, como puedan ser un transformador o un seccionador grande. Estas instalaciones son muy singulares en el Estado porque no hay ningún otro laboratorio independiente con estas características y eso le hace muy peculiar. Bueno, básicamente estamos alimentados por una subestación conectada a 220 kV de red eléctrica y lo que hacemos es generar cortocircuitos o faltas de forma que los productos ensayados tienen que ser capaces de soportar ese tipo de faltas. Ahí hacemos ensayos que, por un lado, demuestran que los equipos son capaces de superar esas faltas y, por otro lado, equipos que tienen que funcionar bien en esas condiciones, como un fusible que tiene que ser capaz de despejar una falta o un interruptor automático que tiene que abrir una falta. Ese tipo de producto es lo que ensayamos aquí. Esto que veis aquí es la sala de control donde normalmente están los clientes. Bueno, aquí controlamos todo el ensayo, digamos, automáticamente con las medidas y todo lo que es la operativa del ensayo. Ahí están los clientes. Normalmente en este laboratorio siempre hay clientes presentes. Es un laboratorio en el que casi siempre los clientes pues vienen a presenciar su ensayo. Aquí pasamos a la zona de ensayos donde en este momento están preparando un montaje para ensayar unos equipos de puesta a tierra de línea. Están montando la línea. Podemos ensayar equipos de baja tensión que sería en esta parte de aquí, en la salida del transformador ese grande o podemos ensayar equipos que necesitan más tensión, digamos, de media tensión, que se ensayarían en la parte de allí. Pueden ser celdas, transformadores, interruptores, seccionadores, todo tipo de equipos de distribución eléctrica. Luego habría otro tipo de ensayos que no he comentado que serían los de seguridad. Son unos ensayos de arco interno que llamamos que lo que buscan es comprobar que ante una falta dentro de una celda normalmente de envolvente metálica no va a haber ningún problema para las personas que pueda haber alrededor, operarios o persona o público en general ante una explosión dentro del laboratorio. En este laboratorio solemos dar muy buen servicio durante muchos años a fabricantes españoles, todo tipo de fabricantes porque les ha ayudado a crear su propio producto, a desarrollar su producto y también a certificarse. Pero en los últimos años estamos teniendo un lanzamiento internacional muy fuerte. Estamos llegando a países de Oriente Medio, fabricantes de cuadros, fabricantes de interruptores y se ve que nuestro laboratorio tiene una relación calidad-precio muy buena. Entonces la gente que viene normalmente repite debido a, yo diría sobre todo, al factor humano, al soporte que le damos aquí y a la flexibilidad que les aporta este laboratorio. Esta es una sala en la que se pueden ver, bueno, tenemos el embarrado por el techo que entra de la subestación y luego aquí tenemos las cargas, estas son unas reactancias con las que regulamos la corriente de cortocircuito. Además hay masa para menta y toda la medida se aísla de la sala de control mediante fibra óptica.